Y el plátano es el plátano, la chana fácil de pelar, esta no hay un estilo de vitalidad. Caramba, qué bueno que sea, hay una otra, una igual, y aquí me gusta una bella realidad. Comiendo plátanos, qué fácil es esta sangre con un ojo, para no quedarte enano, tú comer mucho plátano. La verdad es más que emplea, porque ha tenido todo para mí, y la salud la encuentro bien, y saboreo por lo menos bien. Lo más vital de esta vida lo tendrá, y yo lo tendré. Y el plátano es el plátano, la chana fácil de pelar, esta no hay un estilo de vitalidad. Caramba, qué bueno que sea, hay una otra, una igual, y aquí me gusta una bella realidad. Cuando tomas un fruto, una espina no muera, y te pichas la mano, y te pichas en vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Más fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del plátano. Lo más vital de esta vida lo tendrá, y te llegará. Oye, oye, ven aquí.